¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya estamos aquí de nuevo en el cuarto maldito con Choc el fantasma. Y bueno, el día de hoy les traigo una historia de otras muñecas. Esta vez son de las muñecas más famosas que hay o que hubo en Ecuador. Así que si tú eres de Ecuador, confirma en los comentarios si conoces estas muñecas o escuchaste alguna historia de las que les voy a platicar el día de hoy. Pero en fin, recuerden que tengo redes sociales, me pueden seguir por allá. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Aquí van a estar apareciendo. Estas son mis redes oficiales y esta semana sale un video de contando sus historias paranormales. Así que si no me has enviado la tuya, me puedes enviar la tuya con, o sea, obviamente la historia, con fotos, videos, audios y demás al mail que está listado en la cajita de descripción aquí abajo. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues nada más recuerden suscribirse antes de que se vayan para que cada que yo suba video de YouTube los notifique y que Choc los pase a saludar. Ahora, quiero decirles algo rápidamente que mucha gente me pone de que ¿por qué los amenazo con Choc? No es amenaza, es chistecito local nada más. Choc es buena gente, creo. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos directo con este video? Ok, fantasmitas, el día de hoy les voy a contar unas historias que hay sobre las famosas muñecas que existen o existieron. O sea, bueno, como que fueron las más famosas hace un tiempo, llamadas travelinas, ¿ok? Así es como se llamaban estas muñecas. Y así como pasó en su momento, como acá en México, no sé, las Barbies, de que todo el mundo quería tenerlas, o los Furbies y demás. Estas fueron las muñecas que estuvieron de moda, que absolutamente todo el mundo quería tener de estas muñecas. Y salieron varias versiones, es decir, que pues salía la versión rosita y se la compraron. Por tal es un ejemplo, no sé si exista, o la versión naranja o morada o lo que sea. Así más o menos era como era el business aquí en estas muñecas, ¿ok? Pero hay dos historias y así muchas más, como lo son de Furbies, de Barbie y demás, que hace referencia a que algo raro pasaba con estas muñecas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con la primera? Hace mucho tiempo, cuando éramos pequeñas, mi prima Ana y yo jugábamos con las muñecas, que en este tiempo eran las famosas travelinas. Yo tenía todas las muñecas de la temporada, cada travelina que salía, yo la tenía. Mi prima Ana siempre venía a mi casa a jugar, un día ella se quedó a dormir en mi casa y mi mamá dijo que saquemos el colchón a la sala para poder dormir mejor. Mis muñecas siempre están en mi cuarto. Ya eran como las dos y media de la mañana y seguíamos despiertas. Le pedí a mi prima que me acompañara a la cocina a tomar un pequeño vaso de agua. Cuando escuchamos que algo se cayó, no le hicimos mayor importancia y buscamos algo para comer y volvió el sonido de que algo se caía. Pero esta vez ya no escuchábamos el televisor, como si alguien lo hubiera apagado. Salimos de la cocina con intriga y con un gran tazón de palomitas. De repente nuestra piel se erizó al ver a una de mis travelinas en la sala y justo era la que yo ya iba a tirar, ya que ella estaba muy vieja. A esa muñeca le faltaba un ojo y estaba muy rayada ya que fue mi primera muñeca ya que la tuve cuando solo tenía 3 años. Fue tanto nuestro miedo que Ana hizo caer las palomitas al suelo haciendo que mi mamá se levantara. Ella nos dijo, ¿qué hacen despiertas hasta ahora? Ya duérmanse. Le dijimos lo que había sucedido y no nos creyó. Pensó que era solo, ya saben, imaginación de niños. Apagó el televisor, llevó la muñeca a mi cuarto y enseguida nos mandó a dormir. De pronto algo me despertó, sentí que algo me molestaba, que algo estaba entre mis pies. Sentía como pequeños pellizquitos. Cuando decidí abrir los ojos para ver qué ocurría, la vi ahí, molestándome. La patía de tan asustada que estaba no pude gritar y empujé a Ana haciendo que ella se levantara. Ella también vio la muñeca tirada en el piso moviendo el único ojo que tenía. Nos asustamos tanto que decidimos correr a nuestro cuarto. Nos encerramos en él y comenzamos a golpear la pared, ya que en el cuarto de al lado era el de mi mamá. Ana y yo nos agarramos de la mano para rezar juntas. Cuando de repente, mamá abre la puerta, prende la luz y nos encuentra ahí en un rincón sentadas llorando. ¿Qué ocurre aquí? Nos dijo. Nos paramos a abrazarla, le dijimos lo que pasó. Ella pensó que estábamos viendo una película de terror y no nos creyó. Al día siguiente, tiré esa muñeca a la basura a una cuadra de mi casa. Ana y yo escribimos una nota diciendo, muñeca maldita. No sé qué me dio por voltearme con Ana cuando vimos que una niña con una ropa muy rasgada y mirándose a todos lados la agarró y huyó. Quisimos advertirle, pero corrió tan rápido que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ahora Ana y yo ya somos adultas, pero cada que nos vemos recordamos lo que nos ocurrió con esta muñeca. Y ahora, la siguiente historia se publicó en un grupo de Facebook. Realmente es que la idea de este video fue de uno de mis fantasmitas que me envió esta publicación que les dije que se hizo en un grupo. Y de ahí yo empecé a investigar más o menos sobre estas muñecas y di con la primera historia que les platiqué. Pero esta es como más personal, así que vamos a leerla. En Ecuador, por los años 2003 o 2004, se pusieron de moda estas muñecas llamadas travelinas. Literal, todas las niñas las querían y yo no era la excepción. Tenía como 4 o 5 años, se encontraban agotadas, pero un conocido de mi papá vendía juguetes y él se las vendió. Él me compró dos de diferentes modelos. Todo iba bien hasta que a partir de unos días, yo empecé a sentirme ya saben, observada. Mi mamá, cuando yo terminaba de jugar con ellas, las metía en su mochila y las levantaba y las ponía en la pared. Una noche, yo me levanté alrededor de las 3 de la mañana, no sé por qué, a ver Cartoon Network. Yo prendí el televisor y me senté a ver Looney Tunes. De un rato a otro, sentí frío y me sentía observada. Resulta que por el rabillo del ojo, me percaté que una muñeca estaba moviendo la cabeza. Yo me asusté mucho, creí que era mi imaginación, pero la muñeca volvió a girar la cabeza y yo me metí de nuevo a la cama. La noche siguiente, yo hice que mi mamá las levantara de nuevo, pero esa noche tuve pesadillas. Soñé que la muñeca me hablaba y me decía que matara a mi familia. Yo me desperté sudando frío y la muñeca estaba a mi lado cuando mi mamá la había levantado, como les dije, antes de irnos a dormir. Yo ya no quería saber absolutamente nada de esas muñecas y las pinté con marcador la cara y el cuerpo. Mi mamá estaba enojada porque decía que yo las pedí y ahora las dañaba, pero no entendía cuál era mi miedo. Pasaban los días y yo seguía viendo que se movían, hasta que un día me armé de valor y decidí lanzar una al fuego. Mi abuela estaba quemando basura y corría a lanzar la muñeca, pero qué creen, al rato mi abuela fue y la muñeca estaba fuera de las llamas y me regañaron horrible. Yo lloré y lloré para que se deshicieran de esas muñecas y de tanto llorar y no poder dormir ni comer por el miedo y todo lo que veía mi papá que me pasaba, se las llevó una madrugada y las tiró. A este punto ya soy adulta y ya se lo conté a mi pareja, a mi familia y demás. Es un trauma que todavía no se me pasa. Y bueno, fantasmitas, yo pienso que este es otro estilo como de juguete, les digo que tiene muchas historias parecidas. O sea, me llama la atención que las dos historias que nada que ver una cosa con la otra, o sea, una se escribió un año y otra, otro año totalmente diferente. Tengan esto en común de que tienen tachada la cara y que se movían y demás. Ustedes saben que a mí personalmente estas muñecas que son como más realistas o más así, más como bebés, pues a mí me da más miedo, ¿verdad? O sea, yo cero tener una muñeca así. Pero les digo, está raro de que las dos, o sea, como lo dijo en la primera historia, le tenía toda la rayada la cara y esta también le rayó la cara, pero por miedo, porque estaba consciente, ¿no? Bueno, entonces, ahorita que estoy viendo eso, yo me acuerdo que también a mis muñecas les rayaba la cara porque me daban mucho miedo. Así que, pues, ¿quién sabe qué hay ya por ahí? Pero bueno, díganme en los comentarios si ustedes conocían estas muñecas, si ya las habían como visto en algún lado, si su mamá o ustedes tienen alguna. Y no sé, de repente se me ocurre, así como que abrí una sección de comprando este tipo de juguetes, así como que tengan una historia para ponerlos a prueba aquí en mi canal y ver qué onda. No sé cómo ustedes vean esta idea, pero bueno, de todos modos, cualquier cosa, por favor, díganme en los comentarios. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente video. Recuerden checar también videos anteriores porque ya subí dos videos de chico dinosaurio, de muñecas y demás. Así que, bueno, los quiero mucho, nos vemos al siguiente, les mando muchos besos. Bye, bye.